Bueno, bueno, bueno chicos, hoy es un día increíble, hoy os voy a enseñar algo muy especial y para ello pues requiere todo un montón de cosas increíbles Así que bueno, si os parece bien, os voy a llevar a mi sitio secreto, que va a dejar de serlo en cuanto que veáis este vídeo Y bueno, está bastante lejos de aquí, pero vamos para allá, en las llaves del coche y nos vemos ahí Bueno chicos, pues comienza nuestra aventura, lo primero es ponerse el cinturón, evidentemente Y lo segundo, madre mía, pues prepararse para sacar de aquí las gafas de sol, increíble, ¿verdad? Lo mejor que ha hecho Smart, colocar aquí arriba un compartimento solamente para las gafas de sol Pero bueno, estamos preparados, efectivamente, vamos a la aventura Bueno chicos, pues ya prácticamente hemos llegado, por no decir que acabamos de llegar aquí Así que bueno, os voy a enseñar lo que os tenía que enseñar, ahora sí es el momentillo Y nada, os voy a traer algo especial Bueno, y qué es lo que os tengo que enseñar tan importante que me he venido hasta la maldita montaña Está aquí dentro, ¿qué puede caber dentro de la guantera de una Smart? Madre mía, grande pregunta, pues solo una cosa Madre mía, esto Y veréis, ¿cómo caben aquí dentro unas gafas? ¿After? Bueno, ya estáis diciendo que hacemos aquí mitad de la nada, ¿no? Y se dice, bueno, y esto está un poco manchado de barro, ¿no? Bueno, no es barro, son caquitas de vaca Increíble, ¿verdad? Y de hecho, todo esto lo es Así que, bueno, lo que os voy a enseñar hoy no es nada más y nada menos que algo muy increíble Aquí es donde vengo yo De vez en cuando, bueno, en realidad se lo he venido tres o cuatro veces Pero me encanta este sitio Es como una piedra entera de escalada Increíble, en mitad de una montaña Que mirad, mirad Mirad, ¿escucháis eso? Bueno, pues es el ruido directamente de todo mezclado Básicamente de un montón de... Espérate que esto es como un campo de minas Y bueno, todo esto que escucháis son vacas Es decir... ¿Escucháis? Vale, Willy, no hemos venido aquí a escuchar vacas Ni a subir el audio, ni tonterías Pues bueno, chicos Hoy voy a escalar esto No, es broma Es broma Ni siquiera lo he intentado ninguna vez, la verdad Bueno, quizás tú nunca lo he intentado Porque hoy puede ser el día, ¿no? Bueno Bueno, a lo mejor sí está un poco complicado Bueno, a ver Hasta la cima, hasta la cima Vamos a llegar Ahora Escalando Bueno, pues sí Podemos entrar escalando Vamos a entrar por aquí Por estas escalerillas Que bueno, escalerillas es una pared sin más Pero bueno Tampoco es como para entrar con una mano Así que... Bueno, chicos He entrado Esto que veis aquí Es mi sombra Así que bueno Nos queda todavía un largo camino Y es que encima O sea Es escalando así O sea, es decir Esta parte Evidentemente es mucho más sencillo ¿Por qué? Pues porque aquí dentro Hay una cuerdecita Bueno, cuerdecita Hay unas escaleras que te ayudan a subir Vamos Como si fueras aquí Una princesa Mira Míralas 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 Ahí está Esa es la parte de arriba Y diréis Madre mía, Willy Qué temeroso Temerario eres Bueno, las escaleras son mucho más de lo que parece Aquí estamos Un poquito de agua Por si tiene sed Increíble lo que sale desde aquí arriba Increíble O sea, increíble Bueno chicos Por fin Ha llegado el momento Estoy aquí arriba Con la cajita De gente que no merece la pena Mucho más esto Que un unboxing en casa ¿Verdad? Ahí en la habitación Bueno, nos venimos aquí Que hay mucho No sé cuántos kilómetros Tranquilos Ha merecido la pena ¿Por qué? Porque sí Porque mirad que vista Es que es inmejorable Escuchéis La naturaleza El viento El sonido del agua 200 millones de cabras Y vacas Y caballos Al fondo O sea De todo Vale, pues ya no hay nada de viento Así que vamos a empezar Os voy a contar la historia de todo esto Me encanta decir que no hay viento Y justamente Que se empieza a mover así el pelo En plan de Te vas a volar Willy Pero bueno Os voy a contar la historia Ya sabéis que desde hace muchísimo tiempo Hace más de un año Incluso dos años creo Llevo las gafas de After Que son las que llevo en todas las fotos Si me seguís en Instagram O en Twitter Véis que hace un montón de tiempo las tengo Y como ya sabéis Pues las tengo en el coche Las tengo en el abrigo Que me ahogo Las tengo en todas partes Entonces bueno Pues muchos de los que compraís las gafas Por eso habéis llegado Y habéis comprado Pues gafas iguales Son otros colores Ya sabéis que hay mil colores Y mil diseños y demás Y me dijeron la gente de After Oye Mucha gente que ve tus vídeos Tiene las mismas gafas que tú Las quiere De hecho son las que más se venden Así que me dijeron ¿Quieres hacer algún diseño en especial Que te haga ilusión Y traer algún diseño especial Que sea en plan tuyo Lo puedes diseñar tú como quieras Y dije ¿En serio? Así que bueno Por eso mismo Empezó todo esto De hace pues varios meses Diría que por navidades más o menos Y diseñamos un sistema Digamos que pues Para que quedase bien la cajita Me dejaron enseñar hasta la caja Como estáis viendo Las gafas también por dentro y demás Véis que aquí pone After by Willyrex Así que bueno Directamente Voy a proceder al unboxing Madre mía Unboxing de gafas Nunca pensé que fuese a hacer esto Ojo Se viene Se viene ¿Qué habrá dentro? ¿Qué habrá dentro? Ojo 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 Madre mía Os lo voy a enseñar Y la otra gafa Madre mía Vienen por la mitad Hay que comprar dos veces Pues no chicos Nada de eso ¿Por qué? Porque se abren chicos Son plegables Tal cual lo estáis viendo ¿Qué os parece? Madre mía Estáis flipando ¿Verdad? Estáis flipando Entonces lleváis las gafas así Pim pam Me voy a quitar estas De hecho estas es que Las tiro Acabo de tirar mis gafas Acabo de tirar mis gafas Bueno ya sé lo que tengo que hacer Con según baje Así que bueno Me voy a poner estas Pam Increíble ¿Verdad? Pues bueno Tiene el diseño aquí Como veis La patilla Bueno me la voy a quitar Para que lo veáis mejor Tengo aquí el diseño de la patilla Que es como Bueno increíble Se me ha puesto una avispa aquí Increíble Madre mía Como le gusta chupar cámara Todo ya me pica Quita Bueno El caso Que no me dejan de explicarlo Veis que tiene aquí todo el logo Al igual que en la caja Tiene todo el rato El logo El logo de la W De Ulires Como estáis viendo De diferente forma Aquí estamos jugando Con un montón de líneas Superdobles cortadas De una forma u otra Y que justamente Cuando acaba el dibujo Es cuando se dobla De tal forma que Cuando estáis así Los ponen directamente after Como estáis viendo así Pim pam Y luego las podemos doblar Así Ole 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 Y ala Al bolsillo ¿Veis? Tal cual Entonces bueno También tenía la funda Con un pañuelo El cual también está personalizado Que es que aquí No nos andamos con chiquitas No es un pañuelo Así en plan blanco Para el típico Para que limpies las gafas No, no Te sirve para limpiar las gafas La pantalla de móvil Y todo ¿Veis? Madre mía Espectacular ¿Verdad? Pues bueno Todo esto Todo esto Comenzó hace varios meses Voy a hacer una cosa especial Chicos Y he dicho Madre mía Que tengo por aquí Metad la naturaleza Un rotulador Así como así Que sorpresa Willy El caso es que Estas mismas gafas Que estáis viendo aquí Estas mismas Las voy a enviar A alguien Vamos a hacer un sorteo Que os pondré abajo en la descripción Ya lo estaréis leyendo Como participar en él Las voy a firmar De hecho Ahora mismo ¿Por qué? Pues para que veáis Que son iguales A las que os lleguen ¿Verdad? Efectivamente Voy a poner aquí Tal cual Willyrex Va a ser After by Willyrex Por Willyrex Tal cual Las voy a firmar aquí Las habéis visto Y este mismo modelo Se va a enviar ¿No? Bueno y para más intro Ya sabéis que es una edición limitada Es decir Que solamente hay Las gafas que hay Es decir Hay muy pocas Pero son para los fans fans Que son los primeros Que van a comprarlas Tal cual Oye que te re que se acaben Los fans fans Los has tenido Porque han sido los primeros ¿No? Pero es que además Hay 10 gafas Es decir 10 gafas De las que compréis Puede ser que Una de ellas Es decir Una de las que compréis Os venga firmada Porque he firmado 10 cajas más Así que bueno Si tenéis suerte Entre las que compréis Y si llegáis a coger Alguna de las que queda En edición limitada Pues 10 de ellas están firmadas Así que bueno Ya me lo iréis poniendo Por Twitter Por lo que sea Tengo miedo Porque estoy viendo Vacas por la carretera Y lo mismo pues Han visto mi coche Así naranja Y han dicho Allá que me voy ¿No? Y me lo han reventado Así que bueno Vamos a bajar Que esto sí que va a ser Algo durillo también Es que mirad todo esto Es decir Increíble Allá al fondo Y caballos No sé si los veis Voy a hacer una especie de zoom Bueno una especie de zoom No zoom sin más Los ves allá al fondo ¿Verdad? Increíble Y el del hago que he puesto En la pantalla también Pues bueno Para bajar Hay algo más increíble Bueno a ver Para bajar no es que vaya a bajar así Pero esto Es una tirolina Que llega hasta ahí al fondo En plan que casi ni se ve Pero no voy a bajar En tirolina evidentemente Porque no tengo nada para bajar Pero bueno Me ha sido muy espectacular Que se ha hecho plan Me engancho aquí Las gafas que son súper resistentes Y voy por allá Como si fuese aquí Indiana Jones Pero bueno no Me toca bajar como un simple humano Por las escaleras Así que bueno Espero no caerme Nos vemos Abajo porque tengo más miedo Que vergüenza Ojo que me lo estoy viendo Que mis gafas van a haber caído En uno de estos truños Recién hechos Así que bueno Vamos por allá Porque es que me lo estoy oliendo Por otro también ¿No? No están ahí Madre mía Están aquí Increíbles No hay truño Ni nada Uff Madre mía Menos mal Hubiera sido como muy espectacular ¿Verdad? Menos mal Bueno chicos Antes de despedirme Evidentemente hay que hacer el cambio oportuno Y es meter las gafas nuevas Madre mía Aquí arriba Y cerramos Increíble ¿Verdad? Bueno ahora las abriré Cuando deje de grabar Pero bueno Ha quedado muy guay ¿Verdad? Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Creo que ha sido algo así Distinto Espectacular Si os ha gustado el vídeo Gracias a que lo traéis Si os ha gustado las gafas Compradlas evidentemente Y nada Lo he dicho Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Si queréis más vídeos así